Amigos, ¿cómo están? Pues aquí ando haciendo otro video más, me encuentro con una abuelita. ¿Cómo es que se llama usted, mamita? Dolores de León. Ah, doña Dolores, mucho gusto, mi nombre es Rosario López. Soy viuda y yo lo necesito pedirle mis ayuditas, dice que yo no tengo hijos, no tengo nada, soy sola. Entonces, por eso que yo le estoy pidiendo mis ayudas. Ay, ay, ay. Sí, pues, no tenga pena, doña Dolores, nosotros la entendemos. Espéreme, papá. Ah, pues está bien, doña Dolores, para mí es un gusto grande venir a ver, la verdad, ver su caso, de lo que usted, a lo que usted me exponía, verdad, que usted ya no tiene a nadie. No, es pecado, mentira. Sí, no, no tenga pena, nosotros la, yo la creo, pues, y la creemos. Sí, ahí está el señor, ¿qué puede decir? Ah, sí, ah, él le vino a ayudar, él le vino a ayudar a arreglar un poco su romper. Entonces, por eso, él es vecino, él se da cuenta que yo soy sola, murió mi esposo, murió una de mi hija y un varón. La moriré. Ah, sí, pues. Sí, pues, pobrecita. Ah, pues, ¿será que me podría hacer el favor de mostrarme un poco? Sí, no es mucho el atrevimiento, ¿verdad? Del atrevimiento, ¿verdad? Cerca de lo que hay. Ay, sí. Sí, pues, es cierto. No, no se preocupe, mi vida, yo la creo. Ay, sí, qué y lo tengo. No, mire aquí, pura pichad, está mi la miñeta, pero bendito sea Dios que las personas me regalaron mi nailito y lo vinieron a poner. Ah, o sea, que arriba tiene nailo. Sí, nailo, señor. Ay, Dios, si usted viera el señor, pura pichad, mire, allá se va a caer en mi casita. Sí, pues. Quiero mi ayuda, pues, pero no hay quien por mí que hable, va. Entonces yo solita estoy hablando. Sí, pues. Ay, entiendo. Se murió mi hija y me dejó dos niños. Ah, usted cuida dos nietos, digamos. Dos niños. Ahorita, porque voy a mentir, mi niña se fue a costar chile. Pero no se gana nada, señor. Y de ayer no me trajo tres libritas. Y son dos. ¿Qué es? ¿Y dinero? No es, señor. ¿Y cuánto le pagan por libro? Pues siete. ¿Siete quetzales? Sí, siete quetzalitos. Ay, Dios. Todo a las siete y media vino allá. Antía vino a las ocho. ¿De la noche? Sí. Se va a las cuatro de la mañana. Viene a las siete o ocho. Sí, pues. Yo digo yo, mamá, no tenemos que irnos a ayudar. Sí, pues. No es mentira, señor. Yo no estoy mintiendo. No tengo ni para eso. Que gana ya no alcanza. Ni para cositas, señor. Sí, sí. Se dan cuenta los vecinos. Ellos me dan. Alan, va, usted sabe que. Entre vecinos me ven los de ayudar. Sí, pues. Me regalaron mi nylon y lo pusieron. Los señores. Ah. Y aquí, mirmita, ya se va a caer. Le ayudaron, digamos, a ponerle nailo encima para que ya no siga goteando. Para que ya no caer el agua, porque estaba lo mejor el agua. Sí, pues. Y pues, por eso le dije. Sí, es que la verdad es que cuando llovía estaba... Pedirle mi ayuda a ustedes. Ajá. A los que nos miran, nuestros canales. A los suscriptores que apoyan a las demás personas. Sí. Pues la verdad, sí, debería usted decirles, ¿verdad? Que Dios toque su corazón, ¿verdad? Sí. Ajá. Y ella le viene a ayudar. Sí, sí, no. Ella le viene a ayudar a hacer algo. Sí, ella, como yo conozco de una noce medagis que me agarra la presión. Mmm, ¿de la presión está mala? Y del ácido, miren. Ah, también sus piecitos le duelen. Sí, ay Dios, miren cómo estoy. Se le hinchan sus pies. Se me hinchan así, miren, ella me viene a ayudar para hacer mis oficitos, no es mentira. Y ahí se va a las seis de la tarde, se va para su cojadilla. Y le viene a hacer compañía un poco. Sí, me viene a hacer compañía, ya solita, yo me da pena. Sí, sí. Yo me pongo a llorar, que digo yo, ya no hay quien por mí. Es cierto, es cierto. Yo eso le pido, tal vez me podrían ustedes ayudar por medio de esto. Sí, tiene razón. Tiene mi bolsita. Sí, pues no tenga pena. No cuenta que yo no tengo nada de valor. Sí, tiene razón. Tiene razón, abuelita, verdad, que está bien jodida su casa. ¿No le entran animales ahí, abuela? Aquí, miren, los gatos ahí se cuelan. Ah, se meten. ¿Se mete el gato ahí? Sí, de Dios. Esa es mujer que habla, uno, Dios le escucha a uno. Sí, ve, sí, va hablando uno, Dios le escucha a uno. Con unas ayuditas que miren, pues no, como me dicen, ¿qué va a comer cuando chévere? Nada, nada, digo. No la voluntad de Dios, no viene, no viene, vamos a comer. Ah, sí, pues los tamales. Sí, pues no hay piso. Sí, mi nena, no hay menina. Sí, pues me dice a mí, mamá, no gana nada. No gana, pues. Yo quisiera ir, pero si la dejo solita, usted aquí, mamá. Con esa enfermedad que le haga de él, la presión se puede morir. Sí, yo no aguantar. Por eso, sí, yo le pido en caridad, que usted me puede morir con una misisima. Pues no, no se preocupe, porque yo le voy a dejar una bolsita de vivir, que gracias a Dios, un suscriptor muy, muy famoso. Sí, sí, él es muy lindo. Él piensa en las personas así como usted, ¿verdad? Que a veces no tienen nada. Aquí tiene, mamá, le hago la entrega de una bolsita de víveres. Se lo envió Tony Escarcha. Él es el que ha hecho posible de las bolsitas, ¿verdad? Para poderle dar. Que Dios me lo tenga, alentadito, a él. Sí, a él y su familia. A su familia, a todos ustedes también por venir. Tan linda. Sí, es cierto. Yo les pido la ayuda. Sí, pues, tienes razón. No, mi vida, usted no tiene por qué pedir perdón. Usted, alégrese, porque Dios la tiene con vida. Y si usted tiene que pedirle perdón, solo ya sabe que es al altísimo. Sí, sí, porque el que no llora no mama, dice el dicho, ¿verdad? Si no llora no mama, no le dan leche. No, ahí viene su leche, mamá, ahí viene leche, ¿verdad? Para su cereal. Ahí comen su cereal, porque la verdad es que ahí viene de todo un poco. No lo bendiga a todos ustedes. A ellos y a ustedes que le dicen. No se preocupe, mi reina, para mí es un placer. Que me lo guarden. Sí, que eso sí le pido, ¿verdad? Sí, que me lo guarden. Porque que Dios nos proteja siempre. Que le dé protección, señor. Eso. Y le pido que a veces siempre me ayude. No tengo tiempo. Sí, mi chiquita. No sé. Nadie me ayuda. Por gusto, uno. Sí. No, pero gracias a Dios tiene vida. Aunque sí, no tiene que comer, pero Diosito le ha dado vida. Gracias a Dios, sí. Esta es lástima. Me pido yo mismo con este ácido. Él me molesta. ¿Ácido úrico es lo que usted tiene? Sí, sí. Sí, es el ácido. ¿Y cómo sabe usted que tiene ácido úrico? Ah, porque ya fui con los gringos. Ah, ha ido a jornada de gringos. Sí, me llevan. Ah, eso está bueno. Sí. Es. Una señora le hice un examen. Es de la hace, abuelita. Y tiene un poco de la presión. Ay, Dios mío. Y me hice alarma en la medicina. La tomé. Sí. Ya no fui porque. Quiere pasar. Quiere pasar. Sí, pues es cierto. Se sabe muy bien. Porque uno en la camineta no se vaya a sentar. Cobra en el pasajito. Es cierto, es cierto. No, y si usted no paga la regañada que le dan y lo bajan a uno. Sí, es cierto. Esos son muy abusivos a veces los ayudantes. Bueno, no todos, pero algunos son muy abusivos. Sí, casi todos ellos no lo llevan a uno. Sí, verdad. Y cuando uno les pide caridad, no les llevan. Ah, hay que pagar, hay que pagar. Sí, verdad. Regañan, verdad. Sí, por eso ya no. Ya no fui. Y ahorita me están diciendo que ya no fue. Él me dijo, son veinte, se paga, no le cobramos. Pero gracias a Dios que. Digamos que les cobran veinte. Sí. ¿Es consulta o es pasaje? No, el pasaje. Ajá. Son veinte también. Veinte la consulta con los bien. Sí, pues son cuarenta prácticamente. Son cuarenta, ¿no? Y si uno desea un bolsita de agua. Sí, sí. Por eso le digo, sí. Le quiero, gracias a usted y a Dios. Que Dios esté calentada a toda su familia y a usted. Sí, mi reina. Para mí es un privilegio grande. Mi chula. Yo, como le digo siempre, me emociona bastante. Y gracias a usted que también me abrió la puerta de su casa, de su caso. Porque sí, como digo, verdad, si usted no dice, no se expresa, nadie la va a escuchar. Yo le cuento a todos. Nadie la va a escuchar. Mi situación viene a ver, me dice, yo, mi nolito, qué situación más dura soy. Sí, le digo que se quedó solo. Sí, le digo, pero ahí vamos para atrás al Señor. Ahí viene la situación, que da mi vida a tú, a mi hijo de Juan. Sí, ahí también le den. La bendición de Dios. Sí, muy lindo. A su bendición. Vaya, mi chula, cuídese mucho, que Dios, Dios tan lindo. Bueno, pues, pida a nuestros suscriptores, que son ellos los que hacen posibles. Nosotros somos como un puente. Sí, primeramente vamos a hablar con él. Ajá, como nosotros somos la puente, nosotros damos ese empujoncito. Será de la nobleza y la bondad de las personas que ven nuestro canal. Es cierto, Señor. Gracias, que Dios los bendiga a todos. Gracias a Tony también por esa bolsita. Gracias a Tony, que Dios los bendiga, ¿verdad? Sí, a toda su familia y a usted. Ah, muy linda. Cuídese mucho, mi reina. Es un privilegio grande venir a ver. Gracias. La quiero mucho, cuídese. Bendición. Que Dios vaya con usted. Es tan linda, mi amor. Gracias, chula. Adiós. El Señor, bueno, libre en su camino. Gracias, amén, gracias.